En un día como hoy, en 1816, nació nuestro patricio Matías Ramón Mella. Entonces, al principio del programa hicimos el comentario. Entonces, vamos con una historia, Matías Ramón Mella, de sus inicios, del manual de las guerrillas, porque así fue que le ganamos a las grandes colonias nosotros. Entonces, nos vamos a la pausa con esta efeméride muy importante, que por cierto, hay que decirlo así, tras la pausa viene otra importante mujer que Susana, tu amiga Susana. Susana es muy querida, déjame decirte, muy apreciada. Le dejamos que este efeméride Matías Ramón Mella. Ramón Matías Mella nació el 25 de febrero de 1816 en la ciudad de Santo Domingo, hijo de Antonio Mella y Álvarez y Francisca Castillo Álvarez. Creció y vivió en esta ciudad, adquiriendo para su adolescencia y primera juventud fama de hombre de valor. En 1835, a los 19 años, es nombrado encargado de la Común de San Cristóbal. Contrajo matrimonio a los 20 años con la joven María José Fabrea y se adhirió a la Sociedad Secreta La Trinitaria en calidad de comunicado junto a Francisco del Rosario Sánchez y Feliz María del Monte. En enero de 1843, la táctica de Juan Pablo Duarte de aliarse con los enemigos de Boyer encontró en Mella un agente capaz de sumar a los militares y civiles que, encabezados por Charles Herald, querían el derrocamiento del presidente Jean-Pierre Boyer, que tenía más de 25 años gobernando bajo una dictadura. En la noche del 27 de febrero de 1844, Ramón Matías Mella es de los primeros conjurados en llegar a la Puerta de la Misericordia. Exhorta a unos pocos temerosos a no abandonar el lugar y, audaz e impulsivo, Mella dispara a su famoso trabucazo en la Puerta de la Misericordia. Desde allí partieron los conjurados hacia la Puerta del Conte, donde es proclamada la República e izada la bandera dominicana. Fundada la República, forma parte de la primera Junta Central Gubernativa, presidida primero por Sánchez y luego por Tomás Bobadillo. Fue enviado a Santiago como gobernador del distrito y representante en el Cibao de la Junta Central Gubernativa con el rango de coronel del naciente Ejército Nacional. Cuando se inicia la Guerra Restauradora, se incorpora el movimiento en agosto de 1863 y se le confiaron importantes visiones. Fue al sur atravesando la cordillera central por Constanza, con el encargado de organizar las tropas restauradoras dirigidas por Pedro Florentino. El general Mella, mientras rendía sus útiles servicios a la causa, fue atacado de disentería y exhaló el último aliento en extrema pobreza el 4 de junio de 1864. Vivía entonces en una mala casita de las improvisadas después del incendio, cita al pie del fuerte San Luis, en Santiago de los Caballeros. Murió con la singular distinción de ser dos veces prócer de la República. Pidió que lo enterraran envuelto en la bandera nacional.